Y darnos lo que pedimos Estamos aquí, no podemos más Luchando con los restos, queremos reivindicar Que la situación se alaba Y no podemos hablar, no, no se escucha y eso va a mal No somos invisibles, no somos trabajadores del TAC No somos invisibles, no somos trabajadores del TAC Dime por qué me quitas, yo río No ves que estamos aquí, es ver aquí Por qué te decimos la cosa así No lo podemos aguantar mucho más Es casi como un insulto, ya No puedo crecer donde hablas, yo sabía Si esto sigue así, vamos a repetir Que estamos aquí, reivindicando Que no nos vamos a repetir Estamos aquí, no podemos más Luchando con los restos, queremos reivindicar Que la situación se alaba Y no podemos hablar, no, no se escucha y eso va a mal No somos invisibles, no somos trabajadores del TAC No somos invisibles, no somos trabajadores del TAC No somos invisibles, no somos invisibles del TAC